Vuelvo a cantar Las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón Has vuelto a mi lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Ha vuelto a ver el sol Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Siento campanas cuando te Siento reír Tu pelo al viento y tu tierra voz Le dará todo su color Como la arena suele reflejar Tu cuerpo al mío suave y completar Pequeña pierna que vuelvas a ir Porque si mal no sé vivir Has vuelto a mi lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Ha vuelto a ver el sol Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Vuelvo a soñar Muchacha apagaron mi cielo azul No te separes ya de mí Como la luna quita al mar Al mar, al mar Así tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar En el atardecer Y tomada de mi mano Ha vuelto a ver el sol Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Oigo campanas cuando te Siento reír